Me acuerdo, y se lo voy a decir, muchos ya lo saben, muchos ya lo saben, sobre todo los más cercanos a mí, porque uno cuando es joven, viste que te miran, cuando uno es joven le funciona todo, así que a toque, que ustedes saben nomás, entonces ya nosotros queríamos tener una moneda y nos fuimos a trabajar en la contra, uno cuanteados, cuanteados al mil, ya, hicimos una cuadrilla con los cabros, con los chimpilos, con los cuatro, con Don Roberto, con los par más, y nos fuimos a trabajar a la contra, Oscarito, cuesteado al mil, ya, y voy a ser laburante, voy a ponerle bueno, si los había hallado en la micro a los machucados, y se me habían asustado, ahora íbamos a ver qué pasaba en la pega, y a la contra, a la dehesa, al lado del club de por la dehesa, estaban haciendo un chale, y antes no existían las plumas, pues cabros, antes se hacían carreras para llenar las losas, ya, los que tienen padres que han trajado en la construcción, les pueden preguntar, una carrera, era unos tablones, que te llegaba hasta el segundo piso, hasta el tercer piso, de acuerdo a la casa, y tú tenías que subirla con la carretilla, y llenarla con la losita, y después los machucados con el vibraor, y van emparejando, ahí, a carretilla, a la fuertesana, a carretilla, de los primeros equipados, permiso, tío Miguel, de los primeros equipados, carretilla, llena la carretilla, no, pues échale nomás, pues échale nomás, pesaba como 20 kilos, y quería que la carretilla le echara 30, vamos, rajado para arriba, al máximo, llego arriba, se me olvidó que todas las cosas tienen una técnica, y voy a dar la vuelta, para tirarla para allá, mentira, se me viene toda la carretilla encima, lleno, a la 8 o 10, le había dado risa a todos los pueblos, y ya había sido, para el huevo, todos habían tomado desayuno conmigo, lleno de mezcla, ah, de ripio, de traja hueá, ah, pavado, a la ducha, el jefe pensó que yo me venía para la casa, me dijo, ¿de ahí, flaquito? no, ¿y cómo puede ser? no voy a tragar con la ropa que viene, no, ya me dijo, pero ahora, voy a tragarla en la carretilla, y venía echando a la obra, un viejito que tenía todos los años, todos los años, eran como, ah, esto me había bañado, me había cambiado, 10 de la mañana, porque también he tratado, decía, la pensaba, me voy para la casa, me quedo, miles de vacos, y ya se habían cagado la risa, como 30 minutos, en todo el camino, desde abajo, hasta en la ducha, todo se había escuchado, ya, salgo, 10 para las 10, y viene echando el tatá, entrando, así el culiado, y le pedí a un culiado, para poner el otro, era viejo el culiado, pero al máximo, y me dice, tú vayas a ser ayudante de ese hombre, y yo le dije, mirando, sí, pero eso siempre fue bueno mío, respetuoso de la gente grande, y yo le dije, y el maestro, ¿qué hace? tú vayas a ser ayudante del carpintero número uno de terminación que teníamos acá, y yo le dije, pero yo no sé ni tomar ni un martillo, el martillo lo tomaba de acá arriba, para de pegar en todos los dedos, pero no sabía que el martillo se tomaba de acá atrás, para poder darle dirección, listo, y yo le dije, y me dijo, no, si la pega tuya, va a ser llevarle la chalupa al maestro, la chalupa del cajón, donde está la herramienta, ¿no es cierto? ahí está la chalupa, y yo le dije, este culiado, tiene que ser extraordinario, ¿cómo le contratan un hueón para que le lleve la chalupa? y yo le dije, aquí no me va a caer con clavos, ¿no es cierto? y más encima el hueón llegaba a la 10, no me ayudó, y este culiado, no sé, pegará dos clavos, ya, vamos, y voy caminando, yo seguía para todos lados, y el maestro me agarraba, ¿qué te bajó hueón? no, no, eso es un hueón, y de repente, estaba haciendo los marcos de las puertas, era como un roble, un roble, no te lo voy a inquietar, te pidía, hay una barra roble, era plata, ¿cachai? entonces, pero esa pega la hacía Dalí Sanfue, fue en salida, como el viejo la vio, ahora le había que decirle, Dalí Sanfue, al ferre, que no estáis nada con el saludo como un hueón, y yo, mira, así, cabrón, lo único que yo pensaba era en el suple para irme para la playa, y voy, con mi chalupita, y el diablo, tenía cualquier cerrucho, y yo decía, ¿y no está en esas puertas eléctricas que hay ahora? y decía, este, cuidado, ¿para qué tiene tantos cerruchos? pero no, no, él no le decía nada, porque lo miraba, no va, más encima que el cuidado tenía una voz así, media tétrica, el cuidado, ¿ah, en cualquier minuto se moría? y de repente no aguanté la sed, y caché el cerrucho de costillas, que ahora sí es el mismo cerrucho de costillas, y le digo, ¿no ha hecho Dalí Sanfue? yo le quiero hacer una pregunta, ¿este cerrucho que tiene aquí, para qué sirve? y se da vuelta, compadre, pero con una cara de demoniado, me decía, ¿es que no lo creamos? y uno finales, cuelan, pero te quería aprender, mírame, es la mejor lección que me han dado en mi vida, después aprendí infinidad de cosas con él, pero lo primero, y que hoy día en nuestro país no pasa, es el respeto por la gente grande, ese hombre podía llegar a las 10 de la mañana a trabajar, a producir, la gente adulta en nuestro país, los viejos, han hecho esto, y es importante que ustedes lo respeten, ustedes tienen que continuar a esta voz, porque ustedes tienen todo el power, toda la fuerza, pero, no cuando se les caiga una carretilla, renuncia, y piensen la cara, lloren, se hay que llorar, y sigan adelante.